Registro de la actualización de la temporada 4. Armas nuevas. Te damos la bienvenida al registro de la actualización de la temporada 4. Hoy echaremos un vistazo al rifle de asalto T-03. El T-03 tiene características base excepcionales. Usa munición de 5.8 por 42 milímetros, un nuevo calibre. Combina esta munición con la DVP-88 de clase 4 para alcanzar un daño de perforación de 44 y un daño base de 51. Y empieza a repartir dolor por donde vayas. El T-03 no necesita muchas modificaciones. Simplemente agrégale una boca y un agarre para que te sea más sencillo manejarlo. Puedes cambiar el cargador por un tambor grande de 75 cartuchos. Por último, elige tu mira favorita. El T-03 es una buena opción, ya que es un rifle de asalto bastante equilibrado. Se puede usar en una gran variedad de situaciones, pero es ideal para enfrentarte a objetivos con gran equipamiento.